Lo hablamos aquí hace unas semanas, pasó al Congreso de los Diputados, una vez más, porque además eso está propuesto creo que desde el 2017, algo así. Una vez más llegó a la Cámara de los Diputados la propuesta de ley para poderse acoger a la ciudadanía los nietos de españoles. Esto pasó con los hijos y causó un revuelo tremendo en Cuba, que creo que la mitad de los descendientes de los cubanos son españoles. No había nadie africano, ahí no había nadie de África. Si los mambices se vuelven a levantar de su tumba, mi amor, se vuelven a morir y dicen, coño, pero tanto que corrimos al machete, tanto para allá, tanto para acá, tanto para acá, para que ahora todo el mundo sea español y nadie es cubano. Es así, la vida es así. Es nuestra historia, es lo que hemos vivido. Pero para aclararlo todo, señores, la parte seria de todo esto, para informar un poco de lo que usted debe tener listo, en qué fecha más o menos esto podrá hacerse vigente. Para todas estas preguntas tenemos un abogado que llega directamente desde Barcelona y que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros un rato. Ariel Fraga. Bienvenido. Gracias, mi nombre. Un gusto, un gusto de verdad que haya aceptado esta invitación. Un placer. Y viniendo de España, justamente, lo ha vivido ahí de primera mano, sabe cómo funciona. Bueno, yo soy un descendiente de españoles. Ah, ¿usted se acogió a esa ley? No, yo tuve la suerte de hacerlo de niño. Ok. Mi padre lo hizo de niño, pero bueno, fui muchas personas como yo, nietos de españoles, se pudieron acoger a la pasada ley de memoria histórica. Así se llama la ley, memoria histórica. El problema es que en el año 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero saca una ley para que los hijos y nietos de españoles, sobre todo los nietos, pudieran adquirir la nacionalidad española por opción. Fue la llamada ley de memoria histórica. Ok. Lo que pasa es que esta ley fue temporal. Estableció un plazo que fue del 2008 al 2010. Hubo una prórroga hasta el 2011, pero todo el que no aplicó en esa fecha... Perdió la oportunidad. Exacto. Y ahora esto va a ser algo como más indefinido, más abierto. No, no, va a ser absolutamente permanente. Ok, perfecto. Lo primero que hay que saber es que es una proposición de ley que, como usted bien ha dicho, está tramitándose en el Parlamento. Esto puede aprobarse, puede no aprobarse, o inclusive puede aprobarse con modificaciones. Con otra cosa que no es lo que está propuesta. Exacto, porque ahora está en la etapa de las enmiendas de cada partido político, pues... Y realmente, miren, yo me la he estudiado y requiere enmiendas. Sí. ¿Te parece que como está propuesta no es...? Sobre todo el procedimiento. Lo que hay que tener en cuenta, por un lado, el trámite parlamentario para que se convierta en ley. La pregunta que me hacen muchas personas es, ¿cuándo se va a aprobar? Mire, no se sabe. No se sabe cuándo esto entraría en vigor, no se sabe nada. Y le explico por qué, es muy sencillo. Todo el trámite parlamentario que tiene que seguir una ley está previsto. Ok. Vale. Pero cada paso requiere de un acuerdo de los grupos políticos, ¿cuándo vamos a debatirla? O sea, hay que señalar día y hora. Y ponerse de acuerdo en España. Imagínate, para tener presidente, ¿cuántos años se pasaron sin presidente? Bastante. Es duro, ¿eh? Para ponerse de acuerdo en esos españoles está duro. Entonces, el tema está en que para que esa ley vaya dando pasos, para que se debata, para que se abran las enmiendas. Exacto. Hay que ponerse de acuerdo. Lo bueno que ha pasado con esta ley es que tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda. Lo quieren, la apoyan. La apoyan. Ah, qué bien. Porque ahora con Pedro Sánchez, que ya no está el PP, ahora está el PSOE, que son socialistas, a lo mejor no estaban... como esta ley la propone el PP, ¿verdad? No, esta ley la propone Podemos. Ah, ok. Que es un grupo socialista también, izquierdoso, que apoya a Venezuela y todo. Exacto. Lo que pasa es que en el Senado, que es por donde entra por segunda vez la ley, la proposición de ley, el Senado tiene mayoría por el PP, por la derecha. Y cuando votaron para que... ¿Lo frenaron? No, todo lo contrario. Primero, cuando una proposición de ley entra al Senado, hay que votar si sigue el trámite parlamentario. Ya. Ok. Lo primero que se hace es... Si quieren que avance. Exacto. Ok. Y eso, el Senado lo votó que sí. Ok. Y eso es muy buena noticia porque el Senado ha estado dominado por la derecha, siendo una proposición de ley... De la izquierda. De la izquierda, pues está muy bien. Quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en que eso hace falta. Exacto. En que hace falta. Usted sabe, doctor, usted sabe cómo somos los cubanos, porque usted es cubano, de nacimiento, así que usted sabe que ya hay gente marcando en la puerta del Consulado Español, de la Embajada Española en La Habana, porque ya piensan que eso ya va a entrar en vigor. Desgraciadamente, la necesidad se aprovecha para personas de mala intención. Por eso yo le decía, este tipo de cambios trae cosas muy buenas, pero trae cosas muy malas también porque da entrada a las estafas, a la gente que te dice, yo te voy a sacar el turno para que ya lo tengas, para cuando entre en vigor la ley. Hay gente que ya le están cobrando por esto. Inclusive me enteré, no sé si será verdad, que había hasta un formulario. Eso es imposible. Ya en la calle. En la calle. Y lo estaban vendiendo. Evidentemente, todo esto, la necesidad hace que las personas de mala entraña se aprovechen de esto. Por eso es bueno aclararlo. Y la gente que nos ve en los puntos Wi-Fi, la gente que nos ve en todo el mundo, tiene que saber que aún nada que te digan referente a esto, todavía esto no está aprobado, no está vigente. Es solamente una proposición. No se deje estafar. ¿Ok? Exacto. Para, si entrara en vigor esta ley, ¿qué va a necesitar la gente? ¿Qué es lo básico que debe tener? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque lo que sí es importante y lo que nosotros estamos recomendando es que como todo parece indicar que la ley va a salir adelante. Ok. Esto siempre con botillas. Sí, sí, sí. Como todo parece indicar que la ley va a salir adelante, lo que nosotros sí estamos aconsejando es que, o bien aquellas personas que no entraron en la vieja ley, porque no llegaron a tiempo, o porque lo más importante, no encontraron los documentos de los abuelos en nacimiento. O fueron mayores de edad cuando los padres se lo hicieron. Ese es mi caso, por ejemplo. Los casos como el suyo, de que ya usted era mayor de edad cuando su mamá o su papá optó, ahora van a entrar. Pero también van a entrar aquellos nietos cuya abuela española perdió la nacionalidad por casarse con un cubano. Con un cubano. Eso está muy bien. Ah, qué bien. Eso está muy bien, porque eso repara una discriminación hacia la mujer que no hace a la mujer en la legislación española, hasta el año 78 que se aprueba la Constitución. Y es que la española perdía la nacionalidad por casarse con otro... Por ser mujer. Por ser mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos? Vayan buscando, sobre todo, los certificados de nacimiento de la fe de bautismo del abuelo. Del abuelo. Que es el punto de partida. Porque el resto de la documentación, si usted está en Cuba, o en Venezuela, o en México, o aquí en Miami, entonces la documentación de su mamá o su papá que nacieron en Cuba y la suya es más fácil. Lo va a poder hacer toda persona en cualquier parte del mundo. Sí, sí, en cualquier parte del mundo. Ok. Ahora si quieres explicamos cuál sería el procedimiento. Pero lo fundamental es que todo parte del abuelo o de la abuela española. Y lo que nosotros recomendamos es que esto se empiece a buscar por qué. Ahora, mire, yo le explico. Durante la guerra civil se quemaron, del 36 al 39, se quemaron muchos registros civiles y se quemaron muchas patadas. Y hay que pedir eso con tiempo para buscarlo. Porque en muchos casos ha desaparecido y hay que reconstruir al asiento. Hay que hacer que esa certificación de nacimiento o esa fe de bautismo se reconstruya porque se perdió. No, y que tenga la letra correcta porque casal, por ejemplo, el apellido de mi mamá, no es lo mismo que casals con una insia al final. Entonces, si te dan el documento dañado o mal escrito, tienes que hacer una enmienda o una reparación de... Una subsanación de error. Muy interesante lo que dices, pero muy interesante porque muchas personas de la ley de memoria histórica no pudieron, habiendo presentado el expediente a tiempo, no pudieron avanzar por los errores. Porque muchos abuelos, cuando fueron a Cuba... Se quitaron un nombre. Se quitaron otro. Entonces, es muy bueno que si tenemos la partida de nacimiento, la española, que es la original, y en Cuba están los errores, pues ahora puedes avanzar con un abogado en Cuba o en donde sea que el abuelo emigró a subsanar ese error que se trasladó al viejo... Claro, claro. Que se lleva de generación en generación. Perfecto, doctor. La gente, por ejemplo, yo que soy ciudadano americano, si me hago ciudadano español, ¿puedo hacerlo o tengo que renunciar a la ciudadanía americana? Buena pregunta. No se puede en principio. O sea, la ley española, ¿qué te dice? Que si tú te haces, si tú... Ay, yo que me quería ir a trabajar con Almodóvar. Dios mío, no puede ser que no me pueda hacer español. Igual te contratan, no pasa nada. Sí, sí, pero sin documentos españoles es muy complicado. No, a ver, lo que le quiero explicar. La vieja ley, la vieja ley que salió en el 2008, establecía que, bueno, esto de que los nietos se podían hacer, que los nietos se podían, aquellos cuyos padres y madres hubieran sido originalmente españoles, que esta es otra de las cosas que la gente tiende a confundir. Pero si soy ciudadano americano, ¿puedo tener las dos o tengo que renunciar a eso? Por eso le digo, si tú eres cubano y otras nacionalidades españolas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la nacionalidad española es compatible con la cubana. Ok. Hay unas nacionalidades que son compatibles. Ok. ¿Vale? Toda Latinoamérica, Filipinas, los que eran antiguas colonias. Bien. El resto de las nacionalidades no son compatibles. Con lo cual, si usted es español y adquiere la americana, en principio, no es que tenga que renunciar a la española, porque los americanos no tienen que renunciar a la española. Pero al adquirir una nacionalidad no compatible con la española, hay que declarar en el consulado de España, pasados tres años, antes de los tres años, que quieres seguir siendo español. Ah, tienes que como reafirmar tu interés. Ok. Otra cosa es que tú seas americano y te quieras hacer español. Los españoles sí te obligan a renunciar a la ciudadanía americana. Pero qué locura. Pero es una renuncia formal. Ok. No es que te digan, tráiganme usted una carta del gobierno americano que te ha renunciado. Sí, es un trámite. Es una renuncia formal. Lo que pasa es que durante la ley de memoria histórica, los americanos, por ejemplo, que se acogían a la nacionalidad española, no tuvieron que renunciar. Fue una excepción. No sabemos si en la nueva reforma del... Lo que viene, esto que puede suceder... También pondrán la excepción. Pero en principio, si usted es americano y se acoge a la ciudadanía española, tiene que renunciar a la ciudadanía americana. Ok. Es una renuncia formal. ¿Esto qué significa? Que no le van a pedir que usted venga con un papelito en carácter americano. Sí, 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 sí. ¿Me explico? Es una renuncia... Es un trámite para esta incompatibilidad entre las dos ciudadanías. Para salvar. ¿Usted dónde tiene su oficina en Barcelona, doctor? Nosotros estamos en Barcelona, en Barcelona Ciudad. Ok. La dirección, teléfono, la gente que quiera localizarlo, que quiera contactarlo. Fundamentalmente, nosotros recomendamos siempre a través de la web. Ok. Que es www.fragaabogados.com Fragaabogados.com Ok. También tenemos página en Facebook. Ok. Fragaabogados. O sea, no sencillamente, si ponen mi nombre en el Google, se va a redireccionar, a redireccionar, perdón, a la web. Y ahí está el correo electrónico, el teléfono, todo. Perfecto. Toda la gente que nos ve en Barcelona, que son muchísimos, gente mía, mis cubanos maravillosos, un problema que tengan, una situación, un consejo legal, ahí está el doctor Fraga, por favor, www.fragaabogados.com Un placer, doctor. No, a ustedes por invitarme. No, por favor, un gusto, de verdad. Buen viaje a España, que sé que regresa. Mañana, mañana regreso. Mañana, muy bien. Y ya, me quedé con su número. Cuando salga esto, hoy aunque tenga que renunciar a la americana, me voy a hacer español. Muy bien. Soy nieto de resople. Hay que joder. Gracias, doctor.